Buenas gente, somos Strange Frequency y estamos aquí en BOE Sessions para darles unos temitas, a ver si les gusta. Demole ahí. Música Sentado en mi cubículo con corbata y un café Se acerca de pronto mi jefe cabreado como siempre He tomado una decisión de traslado u otra división Sin paga y sin profesión, oh, es lo mejor Conducí por la motista con el viento y el calor Me di cuenta que estoy mejor Na, 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 na No quiero decir adiós pero no tengo opción Na, 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 na En la calle San Simón Cayo yo por mobile phone Bajo el sol quince horas al día En la construcción de un hotel Va acabando la jornada Es hora de volver Me llaman a la oficina Me dicen Sena y recorte de personal Lo siento por tu familia Por cierto que van a cenar Conducí por la motista con el viento y el calor Me di cuenta que estoy mejor Na, 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 na No quiero decir adiós pero no tengo opción Na, 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 na En la plaza Concepción bailo yo por mobile phone Na, 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 na No quiero decir adiós pero no tengo opción Na, 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 na En la plaza Concepción bailo yo por mobile phone No quiero decir adiós pero no tengo opción Ya, en la plaza Concepción bailo yo por mobile phone Gracias, gracias.